Soy Fernanda Durán, voy a cantar dos copas de más y es de Hash. Que tú y yo éramos puro amor, ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que odié. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, tus copas de más me traen a tu recuerdo. Me hace dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno y la verdad te hace que me arrepentiré. Pero hoy te llamaré. Es curioso como este corazón se ha hecho preso de tener un mal sabor. Y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que odié. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, tus copas de más me traen a tu recuerdo. No me hace dudar si fui yo quien se rindió primero. La soledad lo malo sabe bueno y la verdad te hace que me arrepentiré. pero hoy te llamaré. Yo sé que ya no debo hacerlo, tus copas de más me traen a tu recuerdo. Me hace dudar, fui yo quien se rindió primero La soledad, lo malo sabe bueno Y la verdad que sé, que me arrepentiré Hoy ya sé, que me arrepentiré Pero hoy te llamaré Hoy te llamaré Hoy te llamaré